Eres una maldita decepción Me gusta publicar cosas, hacer encuestas y demás Y me encantaría que creciéramos allá Para desbloquear más funciones como canales de difusión y demás Entonces espero que si les interesa lo que hago Vayan a seguirme para que estén atentos a las encuestas Para que participen y todo eso, ¿no? Gracias de antemano Y pues bueno, el día de hoy Toca probar Como tal, el Mitsubishi Ya vienen varias carreras y demás a ver qué tal Y pues A ver O sea, fue Fue agridulce mi decepción En el capítulo anterior, al final cuando lo probamos Un poquito en una carrera Pero Pues bueno, vamos a ver si hoy nos va mejor, ¿no? A ver si ponerle algo así Para que se vea más chido Remplice Eh, nada más lo pone De un lado No, ok Así nada más Para que no se vea tan vacío lo blanco, ¿no? Pero bueno, lo probamos Y a pesar de tener mejores estadísticas De velocidad y aceleración Lo siento más lento que el Audi No sé por qué Entonces, bueno Vamos hoy a sacar un veredicto A ver qué tal Vamos a probarlo Este circuito es nuevo Aunque es de Expert Ni loco Lo pruebo ahí Eh, a ver Aquí hay un Sprint Vamos a verlo A ver qué tal No me iría contra los polis Pero es capaz que me arrestan Entonces vamos a ver Vamos a ver qué tal Bien, unos carrazos Miren esa pintura Así como De pintura salpicada Y además me gustó La del primer carro Mira, aquí en la salida Lo siento mejor Ese impulso inicial Es mejor Pero ya después Al llegar a 200 Como que ya no Como si ya no acelerara más ¿Saben? No lo sé Porque también probamos El Audi No había el atajo Maldita sea Vamos a decir Así me quejo De que no ganamos Ya vamos últimos Excepto por el otro idiota Que me siguió Si no Iríamos atrás de todos Ya Pero bueno O sea, no es tan malo Les digo El manejo es peor Se nota Como que brinca Como que patina Al girar Y demás Y es raro Pero Este, pues Llega a ser controlable El problema Es la velocidad Que no es tan mejor Se trató de tomar Un atajo O irse por el otro lado Y se chocó Mira Y así me hacen esto O sea Como vienen a joder Como en este juego Como les encanta Golpearte en la llanta trasera Como les encanta Golpearte así Para voltearte Y sacarte de la carretera Mira Con el Audi Iríamos ya A 250 260 Me gustaría chocarlos Igual La verdad Se lo merecen Las ratas Pero bueno Mira Y aquí En ese cruce Lo típico Creo que también La de la otra vez Que no pudimos pasar Ojalá pasarla De una vez Pero así como vamos Ah no Porque era circuito La de ahí Es sprint Pero bueno Este Si me gustaría Ya pasar Estas pruebas Y ya Se me está completando Un buen Mira Ya venía A golpearme Igual que todos Sabía que iba a pasar Eso Como que se Hay que usar El freno de mano Lo malo Que te quita Mucha velocidad Muchísima Como si viene un calor Se lo zan Para él Lo malo Que se choca Y me va a estorbar Pero bueno Mira Ya no corre más O sea Me gasté todo el nitro Y me subió De 253 A 257 ¿Por qué? Si tiene más velocidad Que el Audi Que llega a 300 Mira Hasta ahí Empezó a acelerar Ya No lo sé Es muy raro A veces Acelero Y no acelera A veces uso el nitro Y no le da impulso No sé por qué El nitro Se compraba Tiene una parte ¿No? Pero pues O no No porque Solo hay Estas dos cosas Es que mira Reglaje ¿Cómo voy hacia par? Para que sea mejor Solo un poquito Pero no sé Coméntenme Qué reglas Son los mejores Pero ¿Cómo voy hacia velocidad? Sí, claro Y para saber Genial Derrape Si quieres derrapar Con facilidad O agarre Sinceramente me gustaría Que derrapar Un poco más A ver si no cambia Muchísimo Espero Que no Que dure más tiempo Duración Sinceramente Se va a poner En 1 A ver Que te reglajes Nunca le sé Entonces Ahí coméntenme El nitro Del que está instalado Es el La aceleración Comenta O sea es mínima Pero está instalado El normal El chido El chido Que tenemos Desbloqueado Claro Vamos a otra Carrerita A ver qué hay No he hecho Demarrajes Ya nada de eso Vamos a batalla De autopista A ver si hay Podemos Contra uno Ya sea Chocándolo Algo Yo qué sé Porque cargar Este circuito Aquí están horribles Bueno Viene un Porsche A ver qué tal No sé No sé por qué Pone la maldita Cámara ahí Hay que ganarle Por distancia Estamos parpadeando En rojo No sé por qué No sé si es patrulla O que vamos perdiendo Ah no Era porque Íbamos perdiendo Ok Esto me gusta Porque hay más tráfico Entonces aquí Sí es como De habilidad Y hoy mi maldita Bocota Verdad Bueno Eso está cortado No lo vieron Este No sé por qué Parpadeón rojo Ok No No voy a repetir Eso Este Pues es más De habilidad De esquivar carros Y demás Tenemos todo Para ganar Y ahí voy yo De imbécil Y otra vez Pero asúmalle Que soy malo Y que el carro No es bueno Estoy perdido Si de por cierto Últimos cuatro capítulos Siento que no hemos avanzado nada Y me traté de esquivarla Y traté de esquivarla Y no pude Joder Cómo me desespero esto Más horas que esta semana Quiero grabar rápido Porque los últimos días De la semana voy a estar algo ocupado Pero bueno Hasta aquí Te del nitro Es que ahora ya no se va a chocar el cabrón El tráfico parece que siempre es el mismo Mira No me jodas De verdad Que puta mierda Que no se esquivar Esa barda O que Aquí no es el carro Ya vimos que podemos Ganarle al Porsche Pero el imbécil Del conductor Es el que no da una Mira Fácil Pero luego Voy yo a cagarla Esos caminos Siempre están puestos igual Y yo siempre voy por acá Claro No aprendo Menos mal Por fin Deja de manquear Por favor Bueno Mejoramos neumáticos A ver Hacer de estas Porque es que Por más que intento los circuitos Pues no puedo A ver Un desmarraje O sea Creo que intentamos Todos los circuitos Y sprint Si no podemos No sé por qué La miniatura Quizás la haga ahí En el En el choque Que tuve Quizás Quiso hacer la finta De irse a la derecha Y luego a la izquierda Y le falló Hay que irme para allá Pero dije No Porque Capaz que me choco En la En la curva Aquí no es distancia Aquí es tiempo Hay que aguantar Nada más Pero se le moló un poco Los reglajes Y no sé Lo siento un poco mejor No sé si sirvió o no La verdad Ni idea Pero si lo siento un poco mejorcito Por lo menos en otra carrera En las curvas y demás Pues cerramos probándolo En un circuito Y ya veré Qué carro decido usar Si este O el Audi No sé Por qué ahora Salta O sea Al saltar Como que se empine El carro No sé por qué Bueno Cuatro segundos Y ganamos Perfecto Bueno Estas pruebas se nos dan bien Pero no las habíamos intentado Con el Audi Entonces no sé La transmisión Perfecto Lo único que nos quedaría Es probarla Digo probarlo En este Que me alburé yo solo En circuitos y demás Que no pudimos Con el otro Pero no sé Quedan puros de poli Me da un asco Pensar en ellos Aunque les digo Realmente no son difíciles No sé por qué Ya tengo en la mente Que no me gustan Esas pruebas Pero bueno Vamos a probar un circuito Ahí tal Los Mercedes Los Porsches De toda la vida Vamos a ver Si podemos A ver qué tal A ver cómo nos sentimos En esta carrera Este el idiota Verde ese Como lo dio Nada más lo veo Y me hierve La sangre En serio Mira luego Lo peor es que me golpean En la llanta Y luego luego El carro se gira Como que tienes que girar Para otro lado Para evitarlo Pero Como que el carro No quiere Como dicen Que me empujen Según la cámara Se aleja Como súper potente Y aumentó 10 km por hora O sea No fue gran cosa Pero bueno Vamos a ver Si podemos Por fin Hacer un Circuito Barra sprint Aunque este no creo Si lo habíamos intentado Con el Audi Ni idea Mira el vídeo De otro carro Y él se gira Contra mí Y me voltea Porque él Como dijo Un poco atrás Me daba en la llanta Y me sacaba Ya de la carretera Pero bueno Mínimo Espero que estén Disfrutando la serie A pesar de Rajear un poco Pido perdón Pero me desespera Fallar tanto Pero igual Lo agradezco mucho Mira se chocó uno Ahí en el mapa No sé si lo empujó El otro Ni idea Porque como digo Agradezco mucho Los likes Comentarios Que compartan Se suscriben Y chequen otro contenido Lo agradezco muchísimo En la descripción Tienen mi link Con todas mis redes sociales Y canales Para que chequen otro contenido Que hago y me sigan Lo agradezco también También dejen Información sobre las membresías Para que chequen las ventajas Dando súper gracias Y demás Tienen todo eso en la descripción Te dejo listas de opciones Que les pueden gustar La de este juego Para que chequen Capítulos anteriores O también Este Dejo algunas otras Bueno ya se había tardado En acelerar como loco ¿No? Menos mal Este también Rare Deje donde crashe el juego Aquí Deje donde crashe el juego Ahí Que no cargan Las texturas Tienen los gráficos Al mínimo No cargan Bueno si así está de mal Optimizado el juego Probablemente sí Pero bueno Maldita sea No es que se esquiva Eso Y ya Todo este giro Y ya nos hace perder La puta carrera Esta quizás Se podía ganar Yo creo que sí Pero si juegas bien Claro Jugando como yo Lo duro Pero bueno Ya lo dejamos Para el siguiente capítulo No sé si usaré este carro O no No estoy muy indeciso Ahí comentenme Ya que este Este el siguiente capítulo Lo grabo hasta después De que se publique Estos pueden sugerirme Qué hacer Y ahí les haré caso ¿Vale? Usamos este carro O el Audi Ahí díganme Y además pues me despido Después de esta Este ridículo capítulo Me voy a bajarle Cambiar el color Para bajar la presión policial Pero aquí me despido Porque tallo bien Y no vaya a ser Que se corte el clip O algo Se vea la luz Y demás ¿No? Espero que les haya gustado Gracias por verme Nos vemos en otros videos Que comentenme Qué hacer Y pues eso Ahí los leo ¿Vale? Adiós